Bueno hola gente, estamos acá en un nuevo video en el servidor de HoliPvp, van a tener la IP Premium como no Premium en la descripción. Y bueno gente, en este video literalmente dejé raiviable a Jarabe, así que van a ver más adelante cómo es que sucedió, quédense para verlo en el video. Y vamos a pedir una metita de 130 likes para este video, que últimamente no estamos llegando amigos así por haberlo dejado re a Jarabe, me ayudaría muchísimo dejando su like ahí abajo. También amigos, si sos nuevo me ayudan muchísimo suscribiéndote para llegar a la metita de 15.000 subs, que de verdad me hace muchísima ilusión y estamos a tan solo 800. Y por último hermanitos, si querés conocer un poquito más de mi vida fuera del Minecraft, te invito a seguirme en Instagram, está como primer link en la descripción, que literalmente acepto a todos. Y bueno gente, sin más nada que decir, los dejo con la intro, adiós. Tienen más amores, falsas ilusiones, las que me brindaste con todas tus malas intenciones, querías jugar conmigo y fallado. Bueno gente, como pueden ver estoy acá con la cuenta de Jarabe, ya que yo en mi cuenta no tengo ranguito Facebook, pero Jarabe sí. Por lo que el chaval, esto tiene una base y ya está cagado en cosas, como pueden ver, acá hay una banda de partner items, todo, no sé si tendrá algún G-Kid, vamos a ver. Ok, tiene el Holy, no mentira, no lo tiene, este tiene Colón, tiene el Extreme Plus, así que voy a utilizar este, perfecto, viene con partner items. Igual acá hay una armadura de Febrero, así que la voy a utilizar de cualquier manera amigos, ya que si la tenemos, calculo que va a ser un poquito mejor. Ok, mira el canal mató dos, viene bastante bien el chaval. Y ok, ahora me voy a elegir algún que otro partner item ahí, escucharon que hay un invisible ahí campeando, mea amigo, se cayó, recién se rompió los pies. Así que vamos a estar probando el Holy PvP este, la verdad que no lo jugué chavales, soy 100% sincero. Así que Jarabe hermano, si estás viendo esto, perdón por robarte todos tus partner items y todas tus cosas amigo, pero la verdad que quería jugar. Y bueno gente, los traigo de vuelta cuando vaya a campear a alguien o algo parecido. Me usó un chavalito, me usó un ninja amigo y se me metió en la base, así que tengo que tener un poquito de cuidado por acá. Voy a intentar taparle las puertas porque tiene un amigo que le tengo que romper esto, perfecto, lo rompí, lo rompí. Vamos a tapar las puertas, acá me voy a tapar rápidamente yo un poquito si es que puedo amigo, para decidir muy bien lo que voy a hacer. Tuki, 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 perfecto. Ok, perfecto, perfecto, estamos chill, estamos chill, ahí está, ya lo tapé todo, así que ahora vamos a decidir muy bien lo que vamos a hacer. Ok, le pegué el rage ball, le pegué el rage ball, perfecto, perfecto. Ahí está, le estamos sacando bastante vida, ese tiene un combito de ability, yo tengo 5 segundos de cooldown para utilizar partner item, perfecto. No, está sacando muchísima vida amigo, me voy a comer la noceti por acá, rápidamente, ahí está, para no desaprovechar absolutamente ningún segundito. Ahí está el amigo, como pueden ver, que yo les dije que tenía, perfecto. Tengo 20 segundos de regen amigo, la verdad que no me quiero morir en mi primer pvp, por eso me comí la noceti de una. Y bueno, lo terminé matando antes que llegue la fuerza 2, tenía una february armor, así que perfecto. Tenía bastantes partner item también, así que la sube. Miren, tenía un partner item que yo no tenía también, bastantes ninja star, no sé por qué se trajo tanto, pero bueno, yo te lo agradezco hermano. Así que bueno gente, creo que me comí la noceti al pedo, pero bueno, sí, sí. Ok gente, al parecer tenemos otra víctima acá, se me cayó uno a la trampa. A ver si puedo tirar este para que le haga pvp, perfecto, me encantó, me encantó, perfecto. Yo me voy a tirar también a hacer un poquito de pvp, ya tengo invis así que no saben ninguno de los dos. Amigo, ¿cómo se llama este? Gusti DJ, está en mi base amigo, para los que son de Argentina seguro que lo conocen muy bien amigo. Tuki, Tuki, perfecto, vamos a hacerle focus. La mentira, no focus a nadie. Nosotros vamos a pelear nomás, creo que voy a dejar que se maten entre ellos mejor. Vamos a dar piña, vamos a dar muchas piñas por acá, perfecto hermano, potete un poquito, potete un poquito hermano. Por favor, te lo pido, te lo pido. No, what the fuck amigo, se me cambiaron los... Amigo, ¿qué? ¿Ustedes están viendo lo mismo que yo? Se me pusieron los colores de boquita, amigo. Nah, me están haciendo focus, me están haciendo focus. Ey, 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 contrólense, contrólense por ahí. Uy, cayó más gente amigo, no lo puedo creer. Uy, la teamfight de gente que se armó acá, amigo, no lo puedo creer. Ok, son tres fighting distintas, no... Voy a romper el cartelito y a ver si me puedo meter alguno acá. Tengo resistencia yo, a ver, hermano. Ok, vine a repartir piña, vine a repartir piña, perfecto. Me tiró un combito, ya fue, ya fue, ya fue, ya está, estamos, estamos. A ver si me metió uno acá, a ver si se mete. No, no se metió, no se metió. A ver, Gooty de nuevo, Gooty de nuevo para vos, Gooty de nuevo para todas las guachas, perfecto. Ahí está, forcita 2, forcita 2, tengo, tengo forcita 2. Miren a este como lo hago pollo, miren como lo hago pollo este. Dale, 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 peleame, peleame, mano, mano. No, se tiró un totem como fundain, amigo, no lo puedo creer. No, me cagó. Amigo, se puso una full archer, amigo, no lo puedo creer. Ah, pero háganle foco al archer, no sean boludos. No sean boludos, ok, te cagaste todo, te cagaste todo, negrito. Negrito, te cagaste todo, perfecto, ok, ok, ok. Este tiene un full archer, amigo, no sé si serán dos de una faction igual, no sé qué onda. Pero, ¿me están haciendo focos todos ahora? ¿Por alguna razón me están haciendo todo focos? Ok, el que tiene archer, amigo, está remacriado ese, amigo, no lo puedo creer. Creo que tocó el momento de ripiar, amigo, no tengo muchas posiciones encima. Se tiraron un totem o fundain, perfecto, yo también me tiré un totem o fundain. Ahí está, a ver, focus a este, focus a este, hermano, parate de manos, si sos bueno. Parate de manos, si sos bueno, no me hagas team, no me hagas team, no me hagas team, negrito. No, pero me hacen focus, amigo, qué paja el focus, boludo. Tuki, acá me tiré una forcita 2, me tiré una forcita 2, me morí, me morí, me morí, me morí, me morí, me salvé, me salvé, me salvé totalmente. Mentira, no me salvé totalmente, pero me salvé un 50%, perfecto, ahora sí, 100%. Ok, mataron a uno, mataron a uno y agarré todas las cosas, pero me morí, saben que me morí, gente, me morí por agarrar las cosas. Vamos a tocar el chest, no, está todo lleno de cosas, jarabe, jarabe, me mataron por tu culpa, jarabe. Tengo 24 de vidrio, no, me pegaron anti-block, amigo, no lo puedo creer, no lo puedo creer, amigo, jarabe, no, te llenaste las cosas alimentario, F en el chat, gente, me terminé muriendo y perdí todo. Realmente estoy en DTR y me están campeando muchísimas personas. Ok, se me metió uno, no, no me la contés, tengo que cerrar la puerta rápida, amigo, miren ustedes. Tuki, tuki, perfecto, cerré, cerré, acá tengo bloque, perfecto, no, 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 ya empezamos mal, empezamos mal, espero que jarabe no se enoje si llego a quedar radiable, amigo. Vamos a empezar trapeando por acá, se metieron como 200 faction, me pusieron anti-trapi con el amigo, ok. Ok, ok, perfecto, perfecto, vamos a romperlo, nosotros lo rompimos, ahí está, nos vamos a tapar acá, perfecto. No me dejan poner bloque, amigo, no me dejan poner bloque, ok, perfecto, ahí está. No, esto puede ser un desastre, gente, puede ser un... Amigo, me sal... Ah, y ustedes no vieron lo que me acaba de pasar, amigo, pero me asusté. Claro, esta base es un spliff, amigo, recién me acabo de dar cuenta yo. No, no lo puedo creer, mi sejoma, amigo, quedó ahí. Vamos a poner a RitaCraft rápidamente y vamos a hacer un cartelito por acá para ver si podemos subir. Ahí está, rápidamente hicimos eso, vamos a romperles el porta del bar a los chavalitos acá, ahí está. Y nos tenemos que meter rápidamente, ahí está, perfecto, nos metimos, tapamos por acá, bien. Ok, mataron a uno, mataron a uno al que le estaban haciendo pvp. A ver, agarro las cosas rápidamente, Tuki, perfecto, agarré un par de cositas. No sé si fue la jugada más inteligente que pude haber hecho en mi vida, pero bueno, estamos chill, estamos chill, estamos chill todavía. Ok, sí, 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 perlea, perlea, hermano, perlea. No, ok, bueno, bueno, no era lo que tenía en mente, ¿no? No era lo que tenía en mente totalmente yo. Ok, me maté, me morí, amigo, ahí está. Resistencia, resistencia, perfecto. Rápidamente por acá, ahí está, Tuki, a ver si puedo taparme, a ver si puedo taparme, sería lo mejor que me podría pasar en este preciso momento, poder taparme. A ver, ahí está, perfecto, me tapé. Ok, tiene percondo, tiene percondo, amigo. No, me usó ninjas, está, amigo, me mató, me mató, literalmente me mató. Tengo que empujarlo para allá. Ok, 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 puede ser la mejor jugada de mi vida, puede ser la mejor jugada. ¡Lo maté, sí, soy buenísimo, amigo! ¡Soy buenísimo, me salió perfecto! Ok, no, no, me morí, me morí, me morí, no tengo pociones, 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 no tengo pociones. Morí, me quedé ray, no puedo creer, amigo, después de la mejor jugada, amigo, cómo fui a quedar ray así, qué carajo que soy, gente. No, jarabe me va a matar, amigo, jarabe, si estás viendo esto, te pido mil disculpas. Por lo menos te quedaron la mayoría de cosas en el ender, che, así que mirá al lado bueno, hermanito, no perdí demasiado, así que perdón, brother. No, gente, todos F en los comentarios, amigo, por el ray a jarabe, gente, me siento muy culpable, ahora que tenía que ayudarlo a no sé qué, a grabar o algo, porque literalmente le arruiné todo. Puta, yo vine por el dinero, no quiero que tú me hables de la fama, pa' mi mamá quiero una mansión, dar una prenda a Dolce & Gabbana, ellos saben que yo tengo esa ho, pidiendo money encima de mi cama.